En memoria de Esteban Opaso Arias y Emilia Opaso Cartes. Ahora comienza Puente, Encuentro Interoceánico de Culturas. Una convergencia del mundo a través de la música contemporánea. Del 23 al 27 de noviembre. Estrenos mundiales y en Chile. Australia. China. Tartaristán. Holanda. Kubay. Líbano. México. Argentina. Y Chile. Disfrutemos juntos. Día 5. Concierto de clausura. A continuación. Ad van dongen. 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 Amén. 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 A continuación, Andrián Pertut. Amén. 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 A continuación, Natalia Wagner. Música 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 Ezequiel Diz, solista en piano, Alexander Panitza. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501